El operativo de desalojo ocurrió en la entrada a Pueblo Viejo, sector de Ancón, en el municipio de La Estrella. En este lugar vivían desde hace dos años seis familias que, de acuerdo con las autoridades municipales, construyeron de manera ilegal en una zona de alto riesgo. El operativo se hizo con un procedimiento adecuado, con las instituciones adecuadas, para garantizar la vulneración de derechos. Los afectados aseguran que el procedimiento fue arbitrario y que, aunque estaban en conversaciones con la Administración Municipal para buscar una solución, nunca se les notificó el desalojo. Llegaron y que no quedan desalojando, que iban a tumbar todo. Entonces, ¿a quién verificamos nosotros? ¿a quién le pedimos nosotros una ayuda? ¿a dónde está el gobierno? Pues que nos ayude. Mientras las autoridades afirman que tienen lugares dispuestos para llevar a las personas, se llevaron todos para un lugar de espacio y para un albergue. Las familias declaran lo contrario. Luego de sacar las pertenencias de las 17 personas afectadas, las autoridades empezaron a derribar las viviendas.